A orillas del Vilcanota En el marco de celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y los 164 años de la provincia de la Convención, se vienen realizando diversas actividades en nuestra provincia, en el distrito de Santa Rosa, en la provincia municipal de festejos, con la Gerencia de Desarrollo Social, viene programada una importante actividad, cuál es la apertura del circuito de caminata saludable turístico, denominado El Codo, para este sábado 17 de julio. Sobre el tema, vamos a conversar con el Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial, abogado Marco Charco, que tiene, bueno, ocupado durante todas estas semanas, la puesta en disposición de este importante sector de la ciudad de Quillabamba, El Codo. Hay canchas deportivas, hay partes donde se ha habilitado para playa, por cuanto tenemos el río Vilcanota, de inmediato a este modito sector. Marco, hay un esfuerzo grande que está haciendo la Municipalidad con tu gerencia, y tenemos un lugar donde podríamos denominarlo de importancia para los vecinos, los ciudadanos de Quillabamba. Gracias, José Luis. Buenos días. Sí, efectivamente, este trabajo lo estamos desarrollando de manera conjunta con la Gerencia de Medio Ambiente, que está a cargo de la reforestación, conforme le consta. Bueno, la Gerencia de Desarrollo Social, en todo caso, está impulsando la habilitación de este espacio de caminata, que más o menos tiene casi 3 kilómetros. Empezamos en el puente Maynique, y luego terminamos en los linderos con la Universidad Intercultural. Obviamente, no debería continuar esto, quizás a futuro, pero sin embargo, esta es una iniciativa de la Gerencia, como te decía el hoy, sin tocar recursos a nivel de un proyecto y todo. Estamos habilitando, por ejemplo, el tema de combustible, pedimos un poco de aquí, solicitamos el apoyo de alguna otra sugerencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, en todo caso, el objetivo de este trabajo es poner en operatividad, poner a uso de la población convencional en espacio de recreación, porque es un área bastante hermosa, tiene una topografía que te permite hacer una serie de proyectos, en temas, por ejemplo, de ecoturismo, en temas de esto, de lo que le hemos denominado la caminata saludable, porque hoy, en estos tiempos de post-COVID, el médico te recomienda caminata en espacio donde haya vegetación. Esa es, creo que, la mejor terapia, ¿no? Entonces, hemos habilitado. Hay que tomarlo en serio, porque quienes han sido infectados con el COVID, y que lamentablemente no tienen la oportunidad de una chacra cercana, están en la calle, en sus casas, sin mayores posibilidades de una rehabilitación física, y este es un espacio para ello. Sí, en efecto, es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, una ciudadana, una persona que ha sido infectada o con COVID ha estado, quizás, como oxígeno, entonces, los efectos, ¿no?, en su organismo son bastante hermosos, pero, como recomienda el neumólogo, caminatas donde haya bastante vegetación, donde haya poca presencia de gente, y esto creo que se va a prestar para eso. Entonces, ya hemos habilitado la vía, estamos... Sí, desde Mainique ya, ahí hay un primer espacio, está a cargo de esto, lo hemos encargado para que los ingenieros, y sobre todo los trabajadores que están en el proyecto de familias saludables que lo tenemos nosotros, construyan un par de chozas, coloquen algunas bancas, para que también las personas que van a venir tengan un punto donde puedan descansar, puedan pasar de repente tomar su agua o una bebida refrescante, ¿no? Y obviamente este es un espacio que le va a servir a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, a todos los ciudadanos, y como tú decías, ¿no?, para desplazarse a veces a una chacra, ¿no?, quizás un poco donde no hay posibilidades para la persona, este espacio se está adecuándose con ese propósito. Sí, el deporte es fundamental, caminata, es un turismo, no está aceptado para vehículos, pescaminata, y bueno, estamos considerando el bode playa, porque nuestra ciudad, sobre todo en Chabamba, se presta para el desplazamiento, ¿no? Entonces, ya hemos desplazado algo de arena, porque el hoy que dijo, vean, cuando empezábamos, hemos visto, ¿no?, las mejores playas en el río de Janeiro, en Miami, las playas de Nueva York, las playas regionales, difícilmente, de hoy, te dan licencia, los de la orillana, el agua, el ala, entonces, esto ya prácticamente está en la propia reserva, en la propia faja marginal, y lo veo imposible hacer una vía por este tramo, mejor nos dedicamos a protegerlo, y pasaremos al otro extremo en el tema de articulación. Tenemos esta cancha deportiva. Sí, hay una de fútbol de Nueva York, reglamentaria, no estamos poniendo legras, porque estamos sacando esto que le llaman lama, hemos hecho el traslado, y probablemente en temporada de lluvias, brote un pasto que va a ser una cancha de pasto natural. Sí, lo más probable dirían hoy, ¿de dónde está sacando Marco Chalco, la gerente de medio ambiente, recursos para eso? Por ejemplo, el tema de las especies, ¿no?, con las que se está reforestando, como algarrobos y otro tipo de especies, estaban en el vivero, y creo que es política de la municipalidad reforesta, estamos en eso. El tema del mantenimiento, limpieza de algunas vías, lo estamos haciendo a través de este programa Trabaja Perú, con el apoyo a veces de cinco señoras, a veces nos dan diez, y estamos en eso, ¿no? Y luego el tema de las canchas ha sido con el proyecto que nosotros tenemos, eso sí que es un proyecto de mejorar canchas en el sector rural, que son alrededor de siete, ocho canchas que están ya con sus expedientes técnicos. Mientras se apruebe, obviamente, hemos dispuesto de algo de maquinaria de algunas áreas que nos han prestado, y eso es un trabajo de gente. Estamos en este punto al final de la Alameda Bolonesa, y que también se está interviniendo con plantas ornamentales y árboles mayores. El año pasado, quiero ver el interior de los canchas de la Alameda Bolonesa, y esto era un botánico, ¿no? Ya de small, de todas las obras que se hacían en las viviendas, en las pilares de la granja, inmediatamente detrás de la barra, ¿no? Entonces, el año pasado, en el mes de noviembre, tengo entendido así de intervenido esto, y se ha colocado, se ha hecho una banqueta, y se ha hecho los mangos. Felizmente, de todos los mangos, todos los dos, que se han, ¿no? Se han secado, se han recalce, como le llaman los ingenieros, y ahora estamos reforestando, porque el día sábado también, vamos a colocar, este, vamos a, diríamos a hacer el acto inaugural de la reforestación, de este baneario, los que dicen por el callo, otros que dicen por el codo, otros que dicen por el encuentro, otros que hayan puesto la de Machal por la playita de Machal allá, porque hemos visto ahí, gente que viene desde la mañana, hasta las 8, 9 de la noche, y, entonces, vamos a colocar unas chocitas, para que, ojalá, ojalá, el señor alcalde, en algún momento, se ha vinculado a su puesto para que las familias, podrían venir, quien sabe, en qué semana alquilarse un espacio parrillero que la Municipalidad lo podría construir, una sola pílida de aire libre, y la ciudad de la costaza, y la ciudad de la ciudad, y, aparte de los niños, 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 en tierra linda y hermosa, te quiero así, Quillabamba eres tú, la reina del Perú, Quillabamba la convención, esta es mi tierra y...